El Dios se habrá Está llamando otra vez A quien sea capaz de entregar todo a Él Todo su futuro, todo el corazón Y toda su vida en holocausto El Dios se habrá Está llamando otra vez Quien no tenga miedo de sacrificar Aunque un hijo diera Que en cenizas estuviera Que por el desierto tenga que cruzar Quien va a atender a ese llamado del Salvador Quien subirá el monte Moria Materializando así la fe que hay en su corazón Vamos subiendo el monte No es hombre para que mienta Ni humano que se arrepienta Lo que prometió Sin falta alguna nos cumplirá Vamos subiendo el monte Santo Moria El Dios se habrá Está llamando otra vez A quien sea capaz de entregar todo a Él Todo su futuro Todo el corazón Y toda su vida en holocausto El Dios se habrá El Dios se habrá El Dios se habrá Está llamando otra vez A quien no tenga miedo de sacrificar Aunque un hijo diera Aunque un hijo diera Que en cenizas estuviera Aunque por el desierto tenga que cruzar Quien va a atender a ese llamado del Salvador Quien subirá el monte Moria Materializando así la fe que hay en su corazón Vamos subiendo el monte Santo del Señor No es hombre para que mienta Ni humano que se arrepienta Lo que prometió Sin falta alguna nos cumplirá Vamos subiendo el monte Santo Moria Quien va a atender a ese llamado del Salvador Y quien subirá el monte Moria Materializando así la fe que hay en su corazón Vamos subiendo el monte Santo del Señor 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 CC por Antarctica Films Argentina